Bueno, soy Tumaniacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, espera, 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 ya veis un comentario en off, pero quiero que me veáis Ahora, ahora, ya me veis, aquí estamos Bienvenidos a un nuevo vídeo de, sí, 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 de Black Ops 3 Y diréis, Sadu, pero no habías dicho que volvías al Coz y que no sé qué Y que ibas a subir más Sí, pero es que grabé ese vídeo y luego pues me puse a jugar al FIFA Y como que me vicié, no vicié porque estoy jugando al FIFA siempre Pero como que me entraron más ganas de jugar al FIFA, ¿no? Entonces dije, Black Ops 3, pues ahí te quedas en el armario Y ni metí al juego ni nada, estaba al FIFA todo el rato Y de repente el otro día pues dije, voy a echarme una partidita que hay puntos dobles Y metí y me salió esto, la primera A ver, no es que sea una gran cosa, pero no está nada mal Y encima hay un clip por ahí que os lo vais a ver y yo creo que os va a gustar Y os voy a decir Si... ya, por cierto, antes de este vídeo tenéis un reto Que espero que vayáis a verlo, que vayáis a verlo, que el reto espero que os mole Y aquí os propongo otro reto Si llegamos a 30, entre 30 y 40 likes O bueno, entre 30, de 30 para arriba Subiré un vídeo de Call of Duty Black Ops 3 toda la semana O sea, en plan, pues igual un día lo subo el lunes, otro el viernes, otro el martes Pero todas las semanas del mes subiré un vídeo de Black Ops 3 O incluso dos, depende del apoyo que reciba Si veo que os mola mucho Black Ops 3 Si veo que lo vais a recibir con ganas Subiré más Black Ops 3 La verdad que ahora sí que me apetece más jugarlo Es más en plan ya... me pongo los cascos y todo Es que soy pro player, en verdad No, en realidad no Pero eh, yo por lo menos lo intento Y ahora pues sí que la verdad, pues por lo menos estoy sacando algunas cabezas o algo Que es que no había puesto a jugar en serio Simplemente jugaba para divertirme Pero no tengo ni un arma oro ni nada Así que ahora ya me voy a poner a jugar un poco más en serio Incluso igual hay un poco de modo arena Que si acordáis en... en Asmas Warfare Sí que me molaba mucho jugar con el Franco ahí, con el Morse En BID he jugado con unos amigos Os traía unos clips y tal Las compilaciones, esas recopilaciones, perdón Que hacía ahí con los montajes de pegadizo Y un tiro Doble baja, cosas así Si queréis que vuelva Dejad un pedazo de like en este vídeo, chicos Y bueno, la partida de fondo es una partida en Nooktown Con la mano War, Miraloe Cargador ampliado y desenfundado, si no me equivoco Lleva de especialista al purificador Y bueno, las rachas pues UAV Paquete de ayuda y UAV de respuesta Las mejores rachas, si eres malo Pues te haces un sanguinario y te las sacas todas La verdad es que está bastante bien Y no sé qué más comentaros, chicos Está por ahí el clip también Que ahora en adelante lo vais a ver Y lo dicho, si llegamos a unos eso 30, 35, 40, 45, 50 likes Pues la verdad es que os lo voy a agradecer muchísimo Y ya veo que os va a molar este Call of Duty Y lo traeré más a menudo También recordaros que el vídeo de antes Que ojo, eh Si lo conseguimos va a ser la sacadísima Y ojo, eh Ojo ahora Ojo ahora porque se va a venir Aquí me matan La verdad es que muero bastante Pero eso siempre Encima en Nooktown que hay un frenetismo impresionante Atención, eh Bueno, aquí me hago una doble Y me matan Subo la mano al nivel 17 Y ojo Ojo porque saco el Purificator Purificator Y el Purificator En Nooktown Es mucho Purificador Atención, aquí me mato a uno Vengo por aquí Me mato a otro Vengo por aquí Hago el Ta, ta, ta El bombero Mato por aquí a otro El bombero lleva agua No fuego Vale, Sado Perfecto Y aquí me hago una pentakill Ya está Fin Eso es el clip Pero, eh Asesino frenético Pentakill Turbo baja ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo te quedas? Yo es que claro Vuelvo al COD Después de estar un mes sin jugar Y de repente Hago así con el Purificador Y hago Y me les mato a todos Me hago una pentakill Pues oye La verdad es que Te anima a volver a jugar Te anima a volver al COD Y luego encima Es que me toca un hater En el paquete de ayuda Toda la suerte Le meto ahí el hater Para el equipo Y diréis Sado Con el hater no se suele morir Pues yo voy Y muero Teniendo el hater activo No sé si me matan aquí O Si mirad Me matan ahí Con un francotirador Es que de verdad Los francotiradores en Nooktown Son una libertad ¿Eh? No los pongáis Porque no sirven para nada Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Os dejo con el final de la partida Dejad un pedazo de like De acuerdo Si queréis Que suba más COD a menudo Suscribiros en donde estáis Compartid el vídeo Y hasta la próxima chavales Adiós Buenas YouTube maníacos Bienvenidos a un nuevo vídeo De Clash Royale Bienvenidos Al intento de ascenso De arena 3 A arena 4 Como veis Tengo 1073 trofeos Y para ascender arena 4 Se necesitan 1100 Así que con conseguir Una victoria Ascenderíamos Esta es la baraja Que voy a utilizar Esta es la baraja que voy a utilizar Se neustra un Y la baraja que vine ConTyhy